¡Hola! ¡Hola! ¡Que no puedo gritar! Ah, ostras, vale, o sea, es que en España son... ¿Qué hora es? ¿La 1 de la mañana allí en España? La 1 y 10 Ah, la 1 y 10, aquí son las 7 y 10, aquí en Orlando, no es por decir nada, pero bueno, aquí me queda día todavía Pero bueno, chicas, el caso es que acaba de terminar la conferencia de Ubisoft de este 3-2014 Y estoy aquí con Sergio, como en los últimos dos vídeos Y vamos a hacer un breve resumen y análisis de todos los juegos que han presentado, que son bastantes Y además muy buenos, y además vamos a hacer una valoración general de la conferencia de Ubisoft en sí Sobre qué nos ha parecido, etcétera, etcétera Yo creo que he explicado básicamente qué vamos a hacer muy bien, ¿no, Sergio? Sí, sí Sí, sí Así que bueno Cada conferencia hay menos cosas que hablar, tío, no sé... O sea, hay más contenido pero menos juegos Hay más contenido pero menos cosas de las que hablar y además tenemos que comentar un par de cositas Y es que esta, bueno, este es el E3 del no gameplay, ¿eh? Sí, 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 totalmente Esto es anti-gameplay completamente Y yo sé que lucen mejor las cinemáticas porque, seamos sinceros, lucen mejor Sí, pero bueno Pero es que da rabia, tío Pero en Ubisoft han, bueno, bastante... han hecho bastante más para el gameplay que cualquier otro... Sí, sí, de momento sí, espero que Sony lo mejore todavía más Porque aún así, aunque han sido los que más gameplay han mostrado Y es que aún así, me quedan ganas de ver más De los juegos que hemos visto, casi más de la mitad hemos tenido gameplay Y aunque sea, bueno, aunque sea es un punto a favor para Ubisoft Que para mí ahora mismo es el claro ganador de el E3 del 2014 Sí, la mejor conferencia sin duda Sí, sin duda alguna Pero bueno, todavía queda Sony Pero bueno, sin más dilación vamos a empezar a hablar Sergio, él tiene la lista mágica de todos los juegos que han ido presentando Así que venga Sí, pues empezamos con... bueno, empezamos fuerte Far Cry 4 Con Far Cry 4 Que para mí ha sido un bombazo increíble Porque, uff, o sea, pensaba que se iba a presentar más adelante Y justo se ha presentado lo primero que se ha presentado Y, ¿qué te ha parecido? No sé, yo... Es que ha sido la primera sensación porque estamos Sergio y yo en plan mirando Ostras, ¿y esto qué es? Y de repente cuando hemos visto una montaña con nieve Ya está, ha dicho Sergio Ya está Far Cry 4 Ya está El Himalaya Pumba Y tenía razón, o sea, Far Cry 4 Se ha anunciado y personalmente es que tengo mucho hype Me he quedado con la espinita clavada de que no nos han enseñado gameplay Es decir, nos han enseñado los primeros 5 minutos del juego Es decir, sí que nos han enseñado in-game gameplay Pero no nos han enseñado, digamos que, la jugabilidad O sea, ¿está el arco? ¿No está el arco? Yo quiero saber eso ¿Te has fijado el formato de lo que es el Far Cry? O sea, fíjate, la introducción, los primeros 5 minutos ¿Te acuerdas de Far Cry 3? Sí Que empiezas en un islote ahí con los amigos Y nos revientan a un amigo también Sí, tal O sea, es casi como el mismo inicio, ¿no? Ahora mismo el tío, el que iba de morado, que no sé cómo se llama Se te acerca a ti, te habla tranquilamente, no sé qué Ahí, ahí, en plan, colegas, confianza Y el de Far Cry 3, ¿te acuerdas cuando estabas dentro de la sala? Te dejaba libre en plan, colegas Corre, corre Y en Far Cry 3 también, vas, venía al principio a hablar tranquilamente, no sé qué Después, es como que han cogido todas las ideas de Far Cry 3 O sea, han hecho un juego igual Pero eran aquí ¿En otro sitio? Sí, en otro sitio y con personajes un poco cambiados Pero es, la idea es exactamente la misma O sea, es... Y personalmente, me parece genial Porque Far Cry 3 funcionó genial Y personalmente me apetece jugar un Far Cry 3 en una generación Porque la verdad, tengo muchas cosas A mí me ha quedado, a ver si hay elefantes, tío O sea... O sea, a ver si hay elefantes Ostras, al principio parecía que íbamos montados en un elefante Y cuando ha visto el mono, ya es en plan Ostras, ¿dónde estamos? Pero bueno, íbamos montados en una furgoneta normal y corriente Pero bueno, el caso es que mucho hype Tengo mucho hype Quiero que enseñen gameplay Y de hecho quiero ver gameplay Pero bueno, vete tú a saber cuándo enseñan gameplay A lo mejor en la game es como algo así extraño Como punto a favor Esto ha sido un medio gameplay Porque eran... Los primeros 5 minutos del juego, literalmente O sea, no era cinemática O sea, literalmente Los primeros 5 minutos del juego Lo que pasa es que no enseñan ni armas Ni modo combate Ni arco Sí, pero bueno No creo que haya muchas variaciones de Far Cry 3 Van a seguir la misma línea Gráficamente también se ha visto que no ha sido... Que no es espectacular No es Netsiem por lo menos O sea, no le llega a los gráficos a lo mejor De Division o cosas así Que no es esto que son en plan Dios, qué pasada Es que son tontos Han vuelto a lastrarse por hacer un juego intergeneracional O sea, la han vuelto a cagar O sea, la han vuelto... Hasta el próximo Far Cry 5 me da a mí que... Por cierto, ahora que estoy pensando ¿No han presentado el Comet? ¿El qué? ¿Assassin's Creed Comet? No, no lo han presentado ¿No? ¿Ahora que estoy pensando? No, no, no No sé Joder, qué cagada No sé A lo mejor no lo llegan a sacar, quién sabe Ya, también, también No sé, no sé No sé, supongo que se lo sacaran Yo que sé, les dará tiempo a presentarlo Yo creo que buena pinta por ahora Yo creo que se querían centrar en el Unity Porque es lo que manda ahora mismo Sobre todo en el modo cooperativo ese que se está rumoreando ¿No? Pero bueno, ¿cuál es el siguiente juego? Just Dance 2015 Otro Más de lo mismo Just Dance, juego de baile Ahí en plan por colegas Sí, eso es, otro juego de baile De Division Ha salido un tráiler de cinemática La verdad que espectacular el tráiler Espectacular A mí ahí se me ha petado un poquito la retransmisión Por lo que no he podido sacar el 100% del tráiler Me cago en todo Pero bueno, si he visto trozos y está Espectacular Sí Espectacular Espectacular The Crew También muy, muy, muy buena Muy buena pinta The Crew, eh Mira que no me gustan los juegos de conducción Pero es que tiene muy, muy, muy buena pinta, eh Y el siguiente ya es el Assassin's Creed Unity Que volvemos a hablar de él Como en la anterior Han sacado un nuevo tráiler Eso es Que tampoco, bueno Eh, nuevo tráiler del cooperativo Y gameplay del Loom jugador Con lo que Imágenes fuertes, eh No, si, se han pasado a lo mejor 10 minutos Cuando Assassin's Creed La verdad es que me ha encantado La única pega que se lo he dicho a Sergio Mientras estábamos viendo la conferencia Es el traje, tío Parece un batín Me gusta mucho el sistema de Cuando corres se mueve la ropa Y eso es perfecto Pero me da rabia como cuando jugamos Assassin's Creed 2 Empezamos con un traje Super, hiper, mega guapo De, de Ezio Y ahora es que parece un batín, tío Sí, sí Parece un albornoz Sí, eso Supongo, pero bueno En el 4 también hay un montón de De atuendos para ponerte Sí, obviamente, claro Y te lo podrás ir cambiando, supongo Sí, eso es Y seguro que meten Eh, por haber jugado La anterior Assassin's Creed Toma, te damos el traje de Ezio gratis O el de Altair o lo que sea Pero bueno, no sé Estéticamente A primera vista no me ha gustado mucho Pero bueno, para mí Unos puntazos fuertes Bueno, es que Para mí puntazos fuertes Todos han sido de Ubisoft O sea No sé No he visto otra conferencia Que digas Coño Bueno, sí, hay más EFE Que Star Wars Tom Ryder Sí, Tom Ryder también También es verdad Ya está Hay pocas excepciones más Porque es que The Division Ya lo sabíamos Sí Eh, y ahí Es que todos lo sabíamos Es que lo han anunciado Todo antes, tío Entonces es en plan Ah, y Microsoft No ha anunciado nada así extraño No Detroit Cars La conferencia ha sido una castaña La de Ubisoft Sí que ha traído la sorpresa Que hablaremos después de la sorpresa Eh, pero bueno Cada vez se siente como Pero bueno Shape Up Que es un juego de Hacer deporte Como por ejemplo Bailar y tal Ah, sí Ostras, tío Están lotísimas Sí, y la verdad que a mí A mí me ha gustado Era como un guitar Sí, está divertido Pero Era como un guitarrero Pero con tu cuerpo En vez de con una guitarra Era un guitar giro, chicos O sea, para que no sepa El sistema de guitar giro Pásicamente Una guitarra con colores Y según Es extraño Me dar un EFE Porque es incluso Difícil de describir Me cago en todo Pero bueno Es un guitar giro con el cuerpo O sea, es muy raro, tío Hay que moverse Según te dice la pantalla O sea Eso es Como el guitarrero Te pone el movimiento Según los dedos Donde tienes que poner Pues tú tienes que poner El cuerpo como te ponga la pantalla Sin más Y Si no, lo de las flexiones Eso ya ha sido en plan ¿Pero qué es esto por dentro? Sí, pero bueno No es de baile O sea, el juego No, es de ejercicio Es de cosas extrañas, tío Eso es de ejercicio O sea, que se ha divertido Hacer ejercicio Saltar Hacer flexiones No sé Y habrán Yo que sé Vete tú a saber lo que ponen ya Sí A lo mejor ponen pesas virtuales Quién sabe Con el move Con el move Pesas virtuales Sí, sí Igual, igual ¿Cuál es ese juego? A ver Valiant Hip El del El indie Bueno, el indie Es de Ubisoft también Es de Ubisoft Pero sí, era algo O sea, yo cuando lo he visto Era en plan Esto es un indie Sí, ahora Ahora No, pero las empresas grandes Ahora Hacen unas empresas pequeñitas Esas empresas grandes Para que hagan juegos pequeñitos No tan grandes Entonces A ver si sale un Minecraft O algo de ahí Así por casualidad Sí, puede ser Pero bueno No tenía mala pinta Pero bueno Tampoco era nada espectacular Y bueno Ya por fin llegamos A la sorpresa A la sorpresa Y Sergio Venga Sé que tú eres más profesional En esta saga Así que venga Dilo O sea Me he quedado flipado Yo no sabía Ni lo que estaba viendo Se pueden ir Yo, eh O sea Estábamos Flipadísimos Viendo El gameplay Porque es que Estábamos diciendo Esto 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 ¿Qué es? ¿Qué es esto? O sea Es que es increíble O sea Es que está Muy guapo Es una mezcla de Estilo Payday Por así decirlo Con jugabilidad De Bueno Con gráficos De Battlefield Por así decirlo Que están muy chulos Una Yo que sé El manejo de personaje Está súper épico Y El sistema de juego O sea Era perfecto Básicamente Han enseñado El multijugador Era un 4 contra 4 Y eran Como el policías Y ladrones De Battlefield Más o menos El de Hardline Que han presentado antes Pero Eran secuestradores Y policías O sea Los 4 secuestradores Tenían secuestrado Una mujer O un hombre Igual En este caso Era una mujer Y cabe decir Que esos 4 secuestradores Son personas de verdad Eso es Son jugadores 4 contra 4 Son 4 personas de verdad Contra 4 personas de verdad 4 cacos Y 4 policías Y hay un rehén Que eso ya Así que lo pone a play Eso es Y lo que tienen que hacer Esos 4 Es proteger Están dentro de una casa Y proteger la casa Para que no entren Los policías Que son otros 4 jugadores Entonces Los policías Tienen que rescatar al rehén Sin que les maten Los cacos Claro Ha sido Si si O sea Muy épico Y tenéis que Lo que más me gusta Es que hay que planear El entrar Exacto O sea Ese proceso De planteamiento Eso es lo que yo busco En un juego Un poco sigilo También puedes mezclar acción O sea Un poco de todo Y eso es lo que busco Y la verdad que me he quedado flipado Es que mola un montón Tío Básicamente O sea Hemos visto que Tenía la opción El jugador De decir Bueno Los 4 policías De decir Oye Pues yo creo Que es mejor Entrar por la ventana Oye no Porque hoy me mejor No entramos por el tejado No sé qué Y tenéis un montón De opciones Y según Vayáis poniéndoos de acuerdo Oye pues Preferimos entrar por aquí Por motivo X este Bla 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 Mola un montón La posibilidad de elegir Yo que sé Por dónde queréis ir Etcétera Eso es espectacular Otro punto Muy a favor Es la destrucción O sea Ostras Es La casa es completamente destruible Es que además Tú tienes una camarita pequeña Que puedes controlar El control remoto Sí Vigilando dónde están Los cacos Con la mujer Y puedes entrar Tanto por la puerta De frente O puedes hacer agujeros En el techo O sea En la parte de arriba Porque es que Puedes destrozar Absolutamente todo De la casa Ojo Que los cacos Pueden pillar tu dron O sea A veces A lo mejor No se dan cuenta Pero a lo mejor Si se dan cuenta Y pon destruir el dron Pero bueno Eso es Pero bueno Y lo que más me ha sorprendido Sin duda Es el nombre del juego Porque Ni me esperaba Que fuera ese Y no es nada menos Que Rainbow Six Seven Y la verdad Que me he quedado Flipado Porque desde Rainbow Six Vegas 2 No había visto ningún Rainbow Six Lleva años ya Que no ¿Cuántos años ha dicho? Ha dicho seis años Creo ¿Seis años? Seis o siete años Sí Pues yo El Rainbow Six Vegas 2 Lo tuve para Xbox 360 Y me gustó Pero bueno No era un notable Un siete Siete y medio Pero es que Esta tiene una pinta Que te cagas Te ha tenido una pintaza Increíble Impresionante Increíble Ha sido espectacular Estamos hablando solo Del multijugador O sea No han mostrado campaña De hecho no creo Ni que vaya a salir Este año fijo que no sale El año que viene A lo mejor Para Navidad Para Navidad a lo mejor Sí Y lo mejor de todo De Ubisoft Que esta vez Sí que creo que Los gráficos Todos los gráficos Son reales O sea Ahora Como por ejemplo Vimos el Watchdog Del E3 de 2012 Que decías Esto es imposible Lo que he visto hoy En toda la conferencia Es en plan Te lo crees Es que sí que va a ser así Eso es Te lo crees Y eso me ha encantado O sea Me ha encantado Toda la conferencia De Ubisoft Toda Ha molado Ha molado Ha más sincero Ha molado mucho La única experiencia Que me clavo Es que nos han enseñado Gameplay de Far Cry Es lo único que nos ha gustado Yo quería ver gameplay Pero bueno chicos La verdad Muy sencilla Porque es que ha sido buena O sea Es que tampoco Pedimos demasiado ¿No Sergio? No, no, no Para nada Una buena conferencia En 1 y 3 tío La mayoría de videojuegos Yo creo que no pedimos demasiado No, no Para nada Que nos den algo parecido Como lo que nos ha dado Ubisoft Yo creo que no es pedir mucho Vaya Pero bueno Bueno Microsoft Lo ha hecho medianamente Lo ha hecho bien Pero es que Es que Microsoft Ha vendido humo tío Como siempre Ha vendido humo Un poquito sí Sí Es que Sí te enseña Vamos a sacar este juego Pero no enseña el juego Exacto No Es que Me da No sé Por ahí Pero bueno Yo donde creo Que sí que nos vamos a llevar Sorpresas Es en la siguiente Tío En la de Sony En la de Sony Yo estoy esperando Uncharted Yo creo que van a sacar Algo de Uncharted Mira Como Sony no saque Uncharted Y Nintendo no saque Zelda Te juro Que les corto Los webines No hostia No Nintendo si que va a sacar Zelda Mañana Por eso si no Lo han liado Pero bueno chicos Hasta aquí la conferencia De Ubisoft El resumen Ha sido bastante cortito Más cortito Que los anteriores Porque básicamente Ha sido muy sencillo De analizar Por así decirlo De resumir Y nada más Esperemos que os haya gustado Volveremos más tarde Con la conferencia de Sony Aunque sean las 4 O las 5 de la mañana En España Nosotros volvemos ahí De hecho Sergio seguramente Ni dormirá hoy Porque para qué Para qué dormir No vale para nada Pero bueno Lo dicho chicos Si podéis votar el video La verdad es que lo agradeciremos Un montón Si lo estáis viendo aquí En Truco Tecao En el canal de Sergio No pende mucho sitio Sergio Nada más Lo dejamos aquí Esperamos Ya os digo Que os haya gustado Después volvemos Así que no os vayáis Pedazo de chorizos Sergio tú tampoco te vayas Pedazo de chorizos No 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 Yo no voy Y nada más Adiós Adiós chicas